¿Por qué siempre serás madre de nuestro pueblo? Fiel a los hombres y a Dios, tan llena de Dios y tan nuestra, porque siempre serás madre de nuestro pueblo. Fiel a los hombres y a Dios, tan llena de Dios y tan nuestra. ¿Por qué nunca el Señor, tu Dios, negaste nada? Y contigo siempre contar para sus planes, porque todo tu ser le diste, si no es ser más. Por ser la creyente fiel, bendita serás llamada. Como madre pones en marcha la ternura. Como madre pones en marcha la esperanza. En los pobres pones en marcha la alegría. Por ser la creyente fiel, bendita serás llamada. 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 Porque siempre serás llamada. Porque siempre serás llamada. Madre de nuestro pueblo. Fiel a los hombres y a Dios, tan llena de Dios y tan nuestra. Porque siempre serás llamada. Porque siempre serás llamada. Porque siempre serás llamada. Madre de nuestro pueblo. Fiel a los hombres y a Dios, tan llena de Dios y tan nueva estrada. Madre de nuestro pueblo. Madre de nuestro pueblo Gracias por ver el video